Hola chavales, soy Pedrito Valencianista Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo el setup De mi habitación Es el especial 500 suscriptores, esto es una pasada Me siento súper orgulloso Del crecimiento del canal En los últimos meses Y bueno, pues había que hacer el especial 500 Vamos a hacerle el setup a mi habitación Os voy a enseñar donde grabo La sala de máquinas, por decirlo de una manera Tenéis lo que utilizo para grabar Y mi teclado que es un NGS La tienda donde me lo compré el ordenador Pero ahora os lo enseñaré también Me regaló el teclado El ratón que me lo compré en Navidad Pero he dejado de funcionar Y ahora utilizo este Este de aquí Que funciona por cable USB Este funciona a pilas Y pues ahora utilizo ese hasta que arregle este Después la tele De la marca Neville 24 pulgadas LED Full HD Los altavoces Son unos Logitech Le costaron 10 euros en Ebay Super baratos y funcionan bastante bien La verdad Ahí tenéis un calendario Estamos en el mes de agosto Luego A ver Aquí tengo los lápices y todo Y aquí una lámpara Un flexo Como le queréis llamar El móvil que lo tengo cargando Estos son burbujitas Nos quedó ¿Veis ahí? El LG Lbello Que le hice el unboxing Y estará por ahí el vídeo El mando de la tele Después Si bajamos aquí Tengo el mando al aire acondicionado El lío de cables Y la Xbox 360 De 250 gigas Es el modelo Slim El último modelo que salió De la Xbox Cajones Que nos lo voy a enseñar La silla Que me la compré en Carrefour La silla Que ahora os la enseño Y me costó 30 euros Bastante barata Y es bastante cómoda Después Vamos a seguir Aquí está el ordenador Me lo montaron O sea Lo monté a piezas Es un ordenador muy sencillo Con 2 gigas de RAM A mí me sobra La verdad Hay gente que no Hay gente que dice Que 2 gigas de RAM es una mierda A mí el ordenador me va súper rápido Con 2 gigas de RAM Y para lo que lo uso Que es bastante Para editar Y todas estas cosas Pues Me funciona súper bien La verdad Después Aquí tenéis un estante Donde tengo la impresora Es una HP Modelo A ver si se ve ahí 2050 Tiene escáner Así que Muy contento con ella también Pues aquí tengo unos cuantos libros Pero os los enseño Son Con el Príncipe de la Niebla De Calor Ruiz Zafón Que es uno de los mejores libros que he leído Y El Palacio de Medianoche Que aún no me lo he leído Pero me lo voy a leer este verano Que es la segunda parte de este Si no recuerdo mal Y luego tengo aquí 100 motivos para ser del Valencia También me lo estoy leyendo Soy del Valencia Que lo sabréis por el título de mi canal Que hay por aquí La caja metálica del Pokémon Rubimega Que tengo aquí el juego Un momento Ahí está el juego Me la dieron con el Al comprarlo Vale Ahí está Seguimos A ver Voy a dejar Otra vez Esto Que son unas fotocopias Y el peluche de Bulbasur El único peluche de Pokémon Que tengo Así que Bueno Es una bolsa con cables De la impresora Después Si nos giramos Aquí tengo un tablero Donde coloco mis cosas O sea Mis recuerdos De cuando he ido de viaje Y tal Aquí tenéis Mira yo De pequeño La verdad es que Mi cara cambió bastante Y no la voy a enseñar Hasta el Especial 1000 Pero bueno Fui a Disneyland París Hace dos años Y a Francia Por supuesto Visité Francia Estuve en París Y en Clément Ferrand Que es una ciudad Que está por el centro de Francia Ahí lo veis Después Aquí tengo Un multiusos Un llavero multiusos En forma de botella Un pase para Bueno Me dieron un pase VIP Para El Campeonato de España De velocidad De 2011 Que se celebró aquí En Cheste La carrera de Cheste Aquí en Valencia Después El abono del huracán Del año pasado Aquí está El póster De Otamendi El general Después Esto es un llavero Que me trajo mi primo De Afganistán Mi primo soldado Después Un llavero de Mundo Mar En Benidorm Esto me lo hizo mi hermana Es un escudo del Valencia Echa papel La entrada del Parque Warner Que fui hace ya cuatro años Una firma de Vicente Guaita Que fue portero del Valencia Y ahora está jugando en el Getafe Si no recuerdo mal Después Una placa de Oscar Mayer Que me la dieron en un partido Del Valencia Basket Después Por aquí Tengo el póster Del episodio Delta Tengo El póster de campeones Del Valencia Basket Del Euro Cup 2014 Y aquí tengo Mi bufanda del Valencia Colgada Después aquí un Shin Chan De cuando era pequeño El Miki De la Tarta de la Comunión Esto es un Lapicero De Michelin Que estuvo en la fábrica De Michelin En Francia Ahí ven la Torre Eiffel Las banderas del Valencia Basket Y del Levante Con la entrada Ahí de la paga Esto es un recuerdo De Barcelona Cuando estuve hace dos años Una firma Del jugador De tenis Marín Silic Del Open De Valencia De tenis El bote Que va a colar Con mi nombre El pedero Tengo un segundo estante Aquí tengo Un muñeco De Un muñeco De Bar Simpson Superhéroe Pues una lata De Monster Energy De Valentino Rossi Aquí tengo unos llaveros De los balones Del Mundial De 2010 De Sudáfrica Y un balón De la Champions League Aquí tengo Un trofeo Por decirlo de alguna manera De cuando jugaba Básquet Esto es una Aita Que me trajo Mi primo de Galicia Esto me lo regalaron Cuando tomé la comunión Y esto es un barco Que me trajeron Unos primos De mi madre Y bueno Bueno Aquí está Mi cama Aquí tenéis Mi cama Esta es mi cama Y luego aquí Tengo un ordenador De cuando era pequeño Y aquí está La caja De la Xbox Me vino Con el FIFA 14 Xbox Una caja Por ahí abajo Aquí tengo Una estantería Empezamos por abajo Cosas del instituto Aquí tengo Los cuantos cajones Aquí tengo Cartas del Valencia Basket Liga este Una pistola de balines Y poco más Después aquí tengo Un diccionario inglés Un poste de iniesta Y aquí Guardo las revistas Jugón ¿Vale? En este cajón No hay nada interesante La verdad Un palo de selfie Unos cascos Y una bandolera del Valencia Seguimos Subimos al Tercer estante Aquí un muñeco de Que hubiéramos Fechrom Es que no los distingo La verdad Un unicito de Fouhou Que vino con el Pokémon Herbal Una Pokéball Una gafas de sol El mando de la Xbox 29 episodios De Dragon Ball Aquí dentro Tengo el Pokémon X Del Pokémon Rudomega La verdad es que Ahora no tengo ganas De sacarlos Aquí tengo Los juegos de la Xbox Y de la Playstation 2 Tengo el FIFA 14 Para la Xbox Y a la Assassin's Creed Evaluations Y voy a la Playstation 2 Tengo el Pro de Unión Soccer 2008 No tengo ya la Playstation 2 Porque la vendí Pero Me quedé con el Pro Después Seguimos Cuarto estante Una Gucha de Fanta La maqueta del Estadio de Mestalla Con una Bola de billar Aquí dentro Dos conchas De la playa Una campana De Alcalá Del Jucar Que no sé si habréis ido Pero es Pueblo de Albacete Muy bonito Después Un póster Del Valencia Basket Ganó la Autocup En 2014 Y poco más La verdad Después aquí La ventana Que da la calle Que no os voy a enseñar Donde vivo Porque no creo que Os haga mucha ilusión Saber donde vivo Después aquí Una mesita de noche Aquí tengo Varias entradas Y cosas Aquí tengo La entrada Al Tour del Camp Nou El abono Del Valencia Basket De cuando fui abonado Hace dos años La entrada De Disneyland París Y esto es un pañuelo Que me dieron En el En las semifinales De la línea Endesa Del Valencia Basket Después Aquí arriba Tengo el aire acondicionado Que me lo he puesto Hace un mes Porque esta situación Es un horno Una sauna Una completa sauna Y sin esto Aquí me moriría Bueno Cosas que se me olvide A ver Creo que antes No lo he dicho Pero aquí tengo La webcam Logitech C270 Si no recuerdo mal Que graba En HD Y a ver Poco más Poco más Por decir Así Aquí tengo el armario Porque antes Aquí Aquí había un armario Pero Pues Lo quitamos Para poner el aire Y me he quedado Con El armario este Y aquí tengo La mascota Del Valencia Después Aquí tengo Un cuadro Que me hicieron Cuando nací Bordado Nací el 12 de agosto De 1999 Quedan Diez días Para mi cumple Hoy es 2 de agosto Y quedan 10 días Así que No me queda Mucho para Cumplir 16 años Después Aquí tengo Una pegatina De Nutella Con mi nombre Pedro Aquí son ya Entradas del fútbol Y una del básquet Entradas del básquet Tengo un montón más Pero bueno Las tengo por ahí guardadas Que las pongo ahí Porque han sido Creo que los mejores partidos Que iba a ver De Valencia Poco más Espero que Os haya gustado el vídeo Bueno Quería hacer el especial Para que vierais Donde grababa Así que Poco más Se despide Pedrito Vanceinista Like Suscribiros Y nos vemos En más vídeos Adiós